Son palabras contadas, pero con un gran mensaje en la lengua tzotzil, así se expresa el pequeño Jorge, que llegó desde la selva de Chiapas en compañía de su hermano y un grupo de paisanos en busca de una mejor calidad de vida, solo que les ha tocado hacer malabares en los cruceros para sobrevivir. Mi herencia me dio mi papá no robar, es el único que me dio mi papá. Yo ahorita pues ya trabajo en la calle, sacan el pan para mi familia. Único lo que quiero a mis hijas que estudien, no como yo no sé leer. Pero poco o nada pasa por la cabeza del pequeño Jorge sobre la difícil situación económica que impide llegar a Melchor, Gaspar y Baltasar el próximo 6 de enero. Sin embargo, es esa inocencia la que mantiene viva la fe y esperanza de ver llegar un carro y un balón a sus manos. Historias como estas se escriben en muchos cruceros de nuestro país. Sin embargo, para este día de reyes, usted y nosotros tenemos un compromiso de cambiarles un poquito esa cruda realidad que tienen por una sonrisa que tal vez nunca borren de su memoria. Luis Roberto Juárez en las imágenes, Jair Licona, reportero Azteca Noticias.